Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 69 en el desafío 20 años. El capítulo 69 inicia mostrando una conversación en la que Darling, Caroline y Dixon revelan a qué procedimientos estéticos les gustaría someterse para mejorar la relación con su cuerpo. Por otro lado, Dixon y Darling revelan que una vez salgan del desafío, esperan tomarse un tiempo exclusivamente para ellas mismas, en donde puedan reencontrarse con sus verdaderas pasiones y asimilar todo lo que ocurrió en el desafío 20 años. Seguidamente, Andrea Cerna les pregunta a los integrantes de Omega si este desafío de sentencia y servicios se convierte en una motivación para salir a la pista, como unos leones con hambre, ya que no tienen dinero para el arriendo, porque solo dos de sus integrantes tienen dinero para pagar el arriendo, el cual asciende a 26 millones de pesos. Andrea aprovecha para preguntar cuál es el integrante de Omega que más tiene dinero, de manera que Karen revela que se trata de Alejo, su capitán. Los participantes del desafío se dan cita en el box blanco para medir fuerzas en una pista en la que rotaron sus integrantes, siendo conscientes de que sus rivales podrían tener falencias. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Beta y Omega lucharon por la luz, el gas, el agua y sobre todo por el arriendo de la casa. Los equipos batallaron en la pista por los servicios y sobre todo para no salir sentenciados, ya que todos quieren llegar a la semifinal. Dos hombres y dos mujeres por equipo en el box blanco, cuya premisa principal es no tocar el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire y mucho equilibrio. Los ganadores fueron el equipo Omega. dot 가� 36%感覺 de�� y llegar a la semifinal. Solo tiene elеро de un hombre que fue muyuele y actualiza este hecho este hecho en el caso de los США. Cuando propone ganar la prueba vergüenza total emprestada, el eran del, y el procedimiento de las fuerzas, son reúne servidores, Gracias. Gracias. Gracias.